La presidenta de la Junta, Susana Díaz, asegura que se siente feliz en Andalucía, donde hay estabilidad, seguridad y confianza, y ha vuelto a descartar un adelanto electoral. Todo esto lo ha dicho recientemente en una entrevista concedida con motivo de la Navidad. En ese mismo contexto, preguntada sobre si tras su derrota en las primarias del PSOE ha pasado su tren de volver a aspirar a la Secretaría General, ha querido dejar claro que en este 2017 ha pasado de todo, porque ha sido un año difícil y complejo, pero que ella está feliz en una tierra que se lo ha dado todo, el cariño y la fuerza, y está convencida de que se está en el camino correcto. Asimismo, ha indicado que ella ha dicho por activo y por pasiva que se agotará la legislatura. La presidenta ha señalado que Andalucía es el espejo incómodo en el que se mira a la derecha porque aquí se amplían y recuperan derechos. Ha puesto en valor el hecho de que en un momento como este, Andalucía sea un elemento de equilibrio, de armonía y de estabilidad que ayude a la cohesión en España. Díaz también ha opinado sobre el resultado de las elecciones en Cataluña. Dice que son malos para España y para los independentistas y ha mostrado su preocupación por la posibilidad de que se alargue la inestabilidad y la incertidumbre. Es un mal resultado para España, es decir, es un mal resultado que quienes han querido quebrar el modelo de convivencia, romper el país, saltarse el Estado de Derecho, fracturar a la sociedad catalana y las consecuencias sociales y económicas que ha habido, 3.000 empresas, la tasa de cancelaciones en los hoteles en Barcelona, en el entorno, en Cataluña, la inseguridad jurídica y económica, yo creo que está ahí y los resultados de ayer, pues bueno, parece que alargan esa inestabilidad y esa incertidumbre. Por eso yo quiero lanzar ese mensaje, pidiendo sentido común, sensatez y que eso no se vuelva a repetir por las consecuencias que tiene. Susana también ha lamentado el ataque salvaje que han sufrido en los últimos años dos personas que según ellas son decentes y honestas, como los expresidentes Manuel Chávez y José Antonio Griñán, de los que nadie dice puede decir que se haya llevado un duro. Evidentemente, ahí ha habido irregularidades y tendrá que determinar la justicia en qué plano. Pero después de tantos años que han investigado a Chávez y a Griñán de arriba a abajo, sus bienes, sus casas, sus cuentas, al PSOE, a todas las agrupaciones del PSOE, digo de arriba a abajo durante años, y no han encontrado nada. Es decir, no han podido decir que Chávez y Griñán se han llevado un duro, no han podido decir que ha habido financiación ilegal del PSOE en ningún momento. Entonces aquí, ¿qué es lo que ha habido? Que han querido ganar en los juzgados los que no ganaban en las urnas y se han llevado por delante la imagen de dos presidentes, que son dos personas honestas y decentes. Distinto es si se han cometido irregularidades, ilegalidades o lo que sea, lo determinará la justicia. Pero Chávez y Griñán llevan años en los medios de comunicación, en las portadas de los periódicos, donde le han hecho un juicio mediático y no han podido demostrar que se han llevado un duro. Y ha sido tan burdo que han querido compararlo con Granado, con Bárcenas, con Rato, en el yate y banquias. Y han querido compararlo con gente que se ha lucrado del dinero de todos los ciudadanos. Y el daño ha sido grande. Eso significa que la justicia no tendrá cábala, claro, y el que lo haya hecho lo pagará. Pero hombre, es que han sido muchos años en un ataque salvaje a dos personas que, bueno, con el tiempo, yo lo he dicho con claridad, tendrán que pedirles perdón. La presidenta de la Junta también ha cuestionado la voluntad política del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a la hora de reformar la financiación autonómica y le ha acusado de pasarse, por el arco del triunfo, el compromiso que adquirió en la última conferencia de presidentes autonómicos.